bien gracias por continuar con nosotros los opinadores lunes inicio de una semana maravillosa eso declaro para todo el teleauditorio para usted también una semana llena de éxito llena de logros en medio de la barahonda de tantos problemas ya tratamos parte de ese tema se ha hablado de lo que fue el vil asesinato del jovencito pero no se ha hablado de lo que lo que pudiera ser el verdadero que ellos andaban buscando el muchacho porque el que andaba buscando realmente ahora anda de que que asustado imagínense eso le hicieron a ese que fue equivocado eso como cuando usted lo mataron por otro que usted siente que fue que se le salió del cuerpo entonces ya la policía lo ha identificado y le ha colocado verdad seguridad porque si mataron a ese lo que se entiende por errores que van a seguir buscando el otro sí es por una venganza no llegó esa información ahí ese asesinato que lamentablemente por error mataron a alessandro sí es una venganza producto de de una situación que se dio con con el primo de una jovencita que estaba preso él y dijo cuando saliera se iba a vengar porque la subiendo la subieron como dije la semana pasada teniendo relaciones sexuales con otro jovencito y el jovencito la grabó pero ahora él anda el juidero 347 ok estados unidos saludo buenas saludo buenas hola estás en línea ya puedes volver a marcar que hay un problemito en la línea puedes volver a marcar por favor marca de nuevo saludo buenas bueno adelante ahora sí diga ahora sí diga adelante está en el aire ok respecto a la policía ellos no están escuchando no si le estamos escuchando amigo está en el aire estás en el aire habla ok respecto a la policía recuerden que cuando se acosta cartellano vino aquí la otra vez que duró dos meses sí él se metió al cerro de papatín y arregló todo pero el consejero ahora vino y no es el que no quiere es presión de arriba que hay entiende de dónde arriba de dónde de la de la alta instancia cuáles son esas altas instancias los políticos que los políticos no quieren que el general se meta al cerro de papatín no porque es que quién controla o ellos no saben dónde están los puntos de droga y quién la vende claro están identificados los puntos de droga en este país exactamente entonces el general vino ahora y vino con una línea diferente pero fue que se la mandaron a darle arriba y yo no lo dudo bueno porque la otra vez el general lo sacaron de santiago y no se supo por qué fue y entonces ahora ha venido no solamente con el cerro de papatín sino con nadie a enfrentar la delincuencia y ha venido como asustado como si está pichando encogido como pichando encogido yo no lo dudo que sea eso que esté pichando encogido gracias gracias hermano por estar en este momento porque general a todo el mundo toda la campaña que hicimos nosotros para que traeran general yo de alcahuete todo el tiempo que vuelve general que vuelve general a costa castellano ahora vamos a pedir que se vaya general no 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 que no se vaya que resuelva que resuelva pero ya se está perdiendo el control en en pleno centro de santiago juan pablo duarte con independencia ahí está en esa esquina frente al parque los chachases el local de vimenca y western union se le tiraron el sábado se llevaron 11 millones de pesos algo nunca visto algo nunca visto en el centro de santiago un comando porque debe ser un comando gente entrenada militarmente hablando gente con un entrenamiento acabado llegaron sin pasar montaña y sin nada se tiraron ahí desarmaron inmediatamente al guardián y cargaron sin pasar montaña o sea que hay imágenes hay cámaras porque yo no entiendo tampoco eso no son tan inteligentes ladrones que ellos llegan así a cara limpia sabiendo que hay cámaras y todo o sea que yo creo que eso es enfrentando a la policía hermano mío dándole un mensaje a la policía un mensaje claro a la policía yo nunca entiendo esos delincuentes que entran de que a cara limpia como dentro del hijo del general aquel el de Percival que el primo en serio el Percival John Percival y tiene un hijo delincuente se lo acrimillaron ese hijo o sea entonces quiere privar de que hay moralista y en vaina esto moralista saludos buenas buenas adelante bien que bueno gracias a Dios yo quiero dar una opinión una buena sugerencia algo muy diferente venga acércate el teléfono a la boca por favor que todos los comunicadores incluyendo Castillo todos te encojan como le digo el mando del país sean presidentes sean síndicos todo lo que yo eso es lo que yo quisiera que fueran todos los comunicadores que aportaran algo a la sociedad también me explico es que nosotros desde nuestro punto de vista desde nuestro lugar en la sociedad estamos haciendo el trabajo que nos corresponde cuál es tu cuál es tu punto se fue cuál es tu punto que los periodistas hablan ese es el trabajo del periodista y el comunicador los políticos son políticos el senador es senador y tiene una función el diputado el regidor el alcalde cada uno tiene una función esta es la función nuestra desde fuera saludos buenas los opinadores dígan adelante hermano oye aquí lo que suena es el caso del chamaquito que mataron el negrón el miércoles pasado sí lo mataron los trinitarios una ganga dominicana que hay aquí en Nueva York sí lo vimos están todos los cinco fue uno Santo Domingo y vino para atrás y lo agarraron migraciones del aropeto hay un par que lo agarraron en Patterson exactamente los cuatro agarraron en Patterson y uno lo agarraron en inmigración en el club de Santo Domingo para acá ok eso está calientísimo eso de banda ahora mismo muchas gracias muchas gracias hermano de Nueva York un saludo ayer en Nueva York a nuestro amigo Ricardo Ramírez Ricardo Díaz ok que regularmente ve el programa por YouTube cuando sale el trabajo lo pone inmediatamente llega a las 3 de la tarde pone su programa para verlo pero siempre nos da seguimiento Ricardo Ramírez Ricardo Díaz allá en la ciudad de Nueva York Ricardo Ramírez no es del ayuntamiento ese otro ese otro oiganme le voy a dar la noticia completa ahora con relación al asalto al robo a Vimenca y Western Union aquí en Santiago cuatro hombres asaltaron las oficinas principales en esta ciudad del banco Vimenca de donde cargaron con más de 11 millones de pesos que había dentro de dos valijas de ese dinero 203 mil son dólares que convertido a la tasa actual son 10 millones de pesos wow se tiraron ahí en una serie de color gris se presentaron a la entidad bancaria ubicada en la esquina que forma en la avenida Juan Pablo Duarte calle Independencia dentro de la ciudad eso fue algo rápido una vez se lo llevaron la policía que le dé seguimiento a eso no eso lo agarra porque todas esas cámaras están ahí además que esas cámaras no igual que la camarita de nosotros que tenemos el deber ahí y los ladrones vienen y llevan el deber lo primero que hacen es que agarran el deber aquí no esas cámaras están conectadas a un centro de mando que inmediatamente van a ver los rotos de esa persona mira hay una información a propósito de Nueva York donde Donald Trump está solicitando no sé sino que ya va a proceder a la deportación sin tener que pasar por un juez algo que nos habían estado criticando aquí porque decía que estábamos violentando los derechos humanos cuando agarramos a los haitianos y lo mandamos para atrás pero no hay que ir a juicio no hay que ir a juicio no no hay que ir a juicio no el que cayó ahí que juicio el carajo ya está y es ilegal es ilegal que hay que mandarlo de nuevo eso va a traer algunos inconvenientes los americanos son muy legalistas y todos lo hacen de acuerdo a la ley pero Donald Trump parece que sigue aunque ya va en dos años y no se ha visto todavía esa gran deportación masiva que él prometió pero parece que algo él va a hacer para poder por lo menos cumplir parte de su palabra Barack Obama en sus dos primeros años deportó más gente que la que ha deportado este señor ha sido boca se fue esa y que bueno verdad porque si no mandan toda esa gente para acá y especialmente esos mexicanos que lo dejarían vacío pero aún así yo creo que él está en su derecho y en su deber porque usted no puede permitir que el mundo que el país los demás países por el mal que estén vengan al suyo a violentarle su economía a truncarle su economía hola buenas tardes Marco buenas tardes buenas esos tipos que dicen ese asalto a Vimenca pasaron a ser millonarios menos de una hora pero también pueden ser difuntos también 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 ese es el riesgo a los jóvenes que aquí los jóvenes quieren ser peloteros reguetoneros quieren ser reguetoneros o sacarse un loto o hacer un atraco para ser rico la gente la gente no quiere como le digo someterse al proceso el proceso es estudiar buscar un trabajo y sacrificarse trabajando y luego que lleguen los frutos la gente quiere cosechar frutos de árboles que nunca sembró así mismo es si además si usted no tiene que ser millonario trate de sentirse millonario con lo que usted tenga de ser decente por lo menos buenas tardes bienvenido gracias hermano adelante este programa es suyo hágalo dice aquí en segunda década capítulo de reciclo de catorce dice si suena de mi pueblo sobre el cual mi nombre es embajado y buscar mis restos y se cumplir en sus malos caminos yo entonces lo diré sobre los cielos pero no haré su pecado que se quiera lo que pasa es que ya señores que nosotros el mundo el ser humano se ha apartado y se ha leado de Dios y entonces le vamos a reír de la cataná para que no destruya las generaciones son nuestros hijos en el centro que va y nos bendiga el que Dios se puede agradecer gracias hermano gracias medio cortado pero gracias yo quiero aprovechar para invitar a toda la gente de Santiago para que se dé cita hoy en Taringa Bar para que me acompañen ahí ahí está la foto de Elisaúl voy a estar acompañando a un artista que además de artista es un hombre decente humano y bueno que se llama Rafi Díaz Rafi Díaz si que me hizo una invitación especial y voy a ir a esa actividad él va a estar fijo todos los lunes en Taringa Bar detrás del estadio Siba detrás del estadio Siba uno de los sitios más amplios tranquilos de toda la la parte artística de Santiago así que queremos invitarlo esta noche desde que den las 9 a las 10 de la noche estaremos por ahí para compartir con algunas personas amigos que apoyemos verdad a nuestro gran artista Rafi Díaz que Rafi Díaz es de esos años de Wilfrido Vargas si y de Cocoban y de Cocoban muchachito se ve jovencitos Rafi Díaz todos los lunes Rafi Díaz en Taringa totalmente gratis y cerveza señores a precio de colmado hoy lunes así que vamos todos a acompañar a Rafi Díaz en Taringa Bar que canta de todo Rafi Díaz de todo completo ese completo redondo cuadrado y se ha establecido buen cantante buen cantante y se ha establecido aquí en Santiago se ha quedado aquí tranquilo el que llega a Santiago no se va no se va porque él es capitaleño y yo romanense ahí está Pito Pito Electroauto autocentro de electricidad en la 27 de febrero esquina J. Armando Bermúdez dígale allá a mi hermano Fran Quiñones que yo David Lantigua le envié y él le resuelve cualquier dificultad cualquier problema en torno a la electricidad de su vehículo electricidad automotriz vaya donde Pito el maestro Pito el maestro Pito Pito Electroauto avenida 27 de febrero esquina J. Armando Bermúdez 829 273 54 48 Salvatore Salvatore Galeano mire chaquetas de primera esto es Salvatore Galeano todo en las principales tiendas del país en Chico Boutique ahí usted encuentra la línea completa de Salvatore Galeano camisas t-shirt chaquetas pantalones correas zapatos y además underwear eso es camisillas pantaloncillos de hombre oye Salvatore Galeano una tienda una línea de ropa exclusiva la distribución en República Dominicana de Chico Boutique que por ahí viene la venta de pasillos celebrando el 26 aniversario en de Chico Boutique Salvatore Galeano vamos a la pausa regresamos en breve los opinadores están al aire a la pierta de chico la pierta de chico están al aire es un rato él el la pierta de chico